señores lo de este país como quiere es una locura ayer salió un reportaje en el periódico el listín diario y en el día de hoy está el doctor José Joaquín Puello una de la gloria de la medicina de este país diciendo que se va a arrodillar para que el gobierno termine de una vez por todas 18 mil millones de pesos que se han invertido en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Alvaro donde estaba el Morgan porque sencillamente se van a pasar los cuatro años de Abinader y parte de lo de Danilo Medina que fue donde se inició esa ciudad sanitaria y no se termina y dice el gobierno hoy a través del ministro de vivienda que es culpable la empresa que es culpable la empresa que le dieron esa obra porque no la concluye mírenlo aquí gobierno ocupa empresa de parálisis de la ciudad sanitaria tú sabes lo que es esa vaina gobierno ocupa a empresa oye 18 mil millones de pesos pero para mí el gobierno y culpable para mí el gobierno y cómo es posible usted es un gobierno que se repete de que puede venir ahí la gente implora a Trujillo a Trujillo no le hacían eso que di que un contratista o sea estoy resaltando algo que era positivo de Trujillo porque es un crítico y lo criticaré por su por su crímenes por su corrupción por todo pero hay de aquel que se atreviera que le dieran un dinero de que para construir una obra y de que que se iba entonces coño y cómo es posible que ahí a los pobres que van a ir a esa ciudad sanitaria y que a esta altura de juego hayan invertido 18 mil millones de pesos y eso esté paralizado señores son dos una vergüenza eso es una vergüenza por eso que mucha gente miren lo que dice José Joaquín Puello aquí miren 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 esto es eminencia de la medicina José Joaquín Puello dispuesto a arrodillarse para que las autoridades terminen la ciudad sanitaria oiga que eso oye 18 mil millones de pesos una larga lista de espera de pacientes que necesitan neurocirugía y que están muriendo esperando que ese servicio sea abierto en la ciudad sanitaria luis eduardo al bar son de las cosas que más preocupan a los médicos del complejo encabezado por su presidente doctor José Joaquín Puello el reconocido especialista de la neurocirugía dominicano dijo estar dispuesto a arrodillarse ante las autoridades a fin de que ese importante complejo hospitalario sea puesto a funcionar en toda su cabeza actualmente menos del 18% o sea es una vergüenza es una vergüenza cuatro años y no se pudo terminar eso a mí no me venga nadie ni que que a un estado ni que que ni que que un contratista lo va a poner de mojiganga y que contratista esto es el estado que tiene que garantizar que usted le dio dinero a una gente y tiene que terminar esa obra si no va a preso y con todas las consecuencias que esto implique y que mojigas sería esto entonces tan 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 efectivo que son con esos delincuenticos barriales que asaltan y hacen cosas y con estos delincuentes de saco y cuevata que permisivos son estas autoridades y han sido todos los gobiernos así que frente al poderoso son débiles y frente a delincuenticos de esos barriales y y y hasta el tantico de camino ahí son muy fuertes pero el frente a estos poderosos hacen y deshacen y y y y no les pasa absolutamente nada